Radio seis veinte presenta La divina misericordia en tu vida En cualquier momento y situación Jesús en ti confío Bienvenidos sean ustedes a este su programa la divina misericordia en tu vida Yo soy Rosario Echeverría y damos la bienvenida al padre Juan José Alfaro Agustino Recoleto Hará que ante él no podamos ocultar nada Pero al decir nada es nada Un pensamiento lo podremos ocultar ante Dios No Una acción que solo la realicé yo malamente Y le hice daño a una persona solo a esa persona Dios la va a saber Correctamente que la va a saber Un mal pensamiento que tuve contra mi Dios solamente yo Y no lo rechacé no le pedí perdón Lo va a saber él Pero por supuesto Va a penetrar en mis pensamientos malos que nunca rechacé Va a penetrar en mis ideas indignas que nunca las rechacé Va a penetrar en tantos pecados de omisión que no realicé pudiéndolo realizar Me va a ver total y plenamente Y en esa justicia me va a pagar Conforme a mi obra Conforme a mis ideas Que no supe rechazar a tiempo El Señor justamente me va a decir Mira Esto hiciste Y esto te corresponde Y entonces ¿A quién acudiré para que sea mi abogado? Ahí en la tercera parte que Santa Faustina Nos está hablando Al amor y a la misericordia Porque si no apelamos Al amor y a la misericordia Dice uno de los salmos de la Sagrada Escritura Señor ¿Quién subsistirá ante tu presencia? Si todos somos pecadores ¿Quién estará limpiamente Con tranquilidad Ante ti Aquel glorioso día? Nadie La misericordia Y el amor Va a ser la última tabla de nuestra salvación Por eso Faustina lo repite constantemente en su diario Tenemos que apelar a esta misericordia Y a este amor Que estará también ahí Pero el Señor primero te hará ver lo que eres En justicia te hará ver Lo que mereces Y después derramará su amor y misericordia De acuerdo a la fidelidad Que tú le mostraste también aquí Por eso tenemos que estar bien cerca de Dios Tenemos que procurar No ofenderlo Y no ofender a nuestros seres Queridos A nuestros semejantes Y escuchar nuestra alma Es lo que yo creo Que tenemos que escuchar a nuestra alma Porque nuestra alma quiere Vivir en gracia de Dios Quiere estar cerca de Dios Necesita esa vida espiritual Necesita el alimento espiritual Cuando no lo buscamos en Dios Lo empezamos a buscar En cosas que no son de Dios Cuidado Dios que es nuestro creador Nos ha dado el alma A cada uno de nosotros Es la vida de Dios en nosotros Y Él quiere que vuelva esa alma a Él Pero tenemos nosotros La voluntad Para llevar a nuestra alma Por el camino del bien Por el camino que Jesús nos ha enseñado Con los sacramentos Con la vida de Dios en nuestra alma Viviendo en la iglesia Unidos a la iglesia Participando de los sacramentos Constantemente Y cumpliendo los mandamientos Por amor a Dios Y así Podríamos tratar De que nuestra alma Se vaya asemejando Poquito a poquito A lo que Jesús nos fue enseñando Y así Nuestro juicio particular No será tan duro Tan severo De todos modos Somos pecadores Pero no será tan grave Si estamos viviendo En gracia de Dios ¿Cierto? Y para que hagamos También conciencia Rosario De algo muy importante Que a veces las personas dicen Yo vivo mi vida Como yo quiera Como Dios es misericordioso Y es muy bueno Me va a perdonar todo Y no te olvides De la justicia Hermano No te olvides De la justicia Querido amigo Porque Nuestro Señor Te hará mirar Exactamente todo Con una claridad profunda Lo que ha acontecido En tu vida Desde el momento Que en conciencia Tú sabías Lo que era bueno Y lo que era malo Desde tu niñez Si a los cinco años Ya fuiste capaz De descubrir Lo bueno y lo malo Nuestro Dios Te lo hará ver Con profundidad Por eso Sí Sí es misericordioso Pero el otro atributo Del Dios nuestro Es que es Justicísimo Justo Y dará a cada quien Conforme A nuestras buenas obras Vamos a ir a un corte Y continuaremos La divina misericordia En tu vida En cualquier momento Y situación Jesús En ti confío En un momento Continuamos Ya estamos de regreso Queridos amigos Con nuestro programa La divina misericordia En tu vida Y el tema de hoy Es la añoranza de Dios Como nuestra alma Añora Y tiene nostalgia De Dios Nuestro Padre Creador Y vamos a leer Lo que Faustina dice Por la mañana Escuché estas palabras Desde hoy Hasta la resurrección No sentirás Mi presencia Pero tu alma Se llenará De gran añoranza Y enseguida Un gran deseo Inundó mi alma Sentía la separación Del amado Jesús Y al acercarse El momento De la santa comunión Vi en el cáliz En cada hostia El rostro doliente De Jesús A partir de aquel momento Sentí en mi corazón Una añoranza Aún mayor Nuestro Señor Nuestro Señor Jesucristo Siembra En nuestra alma Un deseo Profundísimo De conocer a Dios El hombre La mujer Fuimos creados Por un ser eterno Incambiable Inmutable Lleno de amor Lleno de luz Lleno de grandeza Y en el interior Y en el interior Hay un espacio Que solamente Lo puede llenar Dios Y por eso Nada del mundo Nos satisface Por eso Nada del mundo Nos gusta Por eso Nada del mundo Nos atrae Por eso Nada del mundo Va a ser nuestro Nada más Va a ser nuestro El creador De nosotros Y nuestro corazón Estará inquieto Toda la vida Hasta que en un momento Descanse en ese Dios Que nos ha creado Y ese huequito Esa añoranza Está profundísimamente Más íntimamente Más dentro de nosotros Que lo que nos podamos imaginar A veces pensamos Que amamos cosas Con un amor profundo Y después se nos olvidan O deseamos algo en la vida Y luego ya Ya no lo deseamos Pero el amor a Dios La presencia de Dios La esencia De este ser supremo Está ahí Y no la vamos A poder alejar jamás De Dios No nos vamos A alejar jamás Nos podemos ir A las montañas Ahí está Dios Nos podemos ir A la profundidad Del océano Ahí está Dios Nos podemos esconder Del mundo Pero ahí tendremos La presencia de Dios Podremos estar En dolor En sufrimiento Ahí estará Dios Podremos estar En cárcel O en alguna situación Incómoda Ahí está Dios No nos vamos A poder apartar Del porqué Porque lo llevamos Con nosotros Su presencia Su añoranza Su ser Está emitido En nuestra conciencia En nuestra alma En nuestra sangre En nuestros huesos En nuestro pensar Más profundamente Que nosotros mismos Nosotros al pensar Algo de nosotros No profundizamos Con la agudeza Que cuando pensamos En Dios Aunque mucha gente Dice Yo me conozco Muy bien Yo sé muy bien Lo que soy Lo que creo Lo que pienso Y cuando empezamos A pensar en Dios Wow Que abismo De amor Que insondable Es su esencia Y quien ¿Quién no agradece A este Dios Que Él ha puesto Esto En nuestro interior Por eso Nada nos sacia Por eso Nada nos gusta Por eso El mundo Es pasajero Por eso Los placeres Se pasan Por eso El tener No agota A la presencia De Dios Por eso Todas las cosas Que conocemos En este mundo Nos dejan Con sed Nos dejan Intranquilos Nos dejan Con hambre De algo De alguien Más alto Y más profundo Y lo más bonito E importante Que ese ser alto Profundo Santo Y limpio Es eterno Por eso Nuestra sed Nunca va a poder Ser saciada De acuerdo A lo que queremos A mayor Conocimiento Y amor de Dios Crecerá todavía más Y a mayor Será más Y a mayor Conocimiento Quedrá saber más Más se dan cuenta Que lo añoran Y realmente Todos quieren morir ¿Cierto? Porque saben Que en el momento De la muerte Se lo encuentro Con su amado Que es Dios Con su creador Y así nosotros El día que vayamos Acercándonos más A través de los sacramentos De la confesión Viviendo en gracia de Dios Recibiendo en la Eucaristía Vamos a ir teniendo Más sed de Él Porque vamos a querer Tener más amor de Él Pero lo bueno Es que vamos a ir Saciando nuestra alma No la vamos a dejar olvidada Porque cuando vivimos Olvidando a Dios En pecado Cerrándole la puerta De nuestro corazón Ahí Estamos rechazándolo ¿Sí? Y nuestra alma Necesita el alimento divino Necesita volver a Dios Y nosotros Con nuestra voluntad Lo estamos rechazando Cuando volvemos A la gracia de Dios Cuando nos confesamos Hacemos una buena confesión De nuestra vida Nuestra alma queda limpia Empieza de nuevo A reinar Jesucristo En nuestro corazón Y entonces Nos damos cuenta Como nuestra alma Mientras más Va acercándose a Dios Más añoranza Tiene de Él Más quiere estar Cercano a Él Más lo quiere amar Y quiere y siente Más el amor de Dios Por lo tanto Quiere más acercarse a Él Porque quiere más Amor de Dios Nuestro Dios Nuestro Dios ha bajado Para estar con nosotros Y nosotros tenemos Que valorar eso Altamente En los sacramentos Ahí está la presencia De Dios Como bien dices Y si queremos Estar en la eternidad Con Dios ¿Por qué no queremos Acercarnos a los sacramentos Ya aquí Si ahí está la presencia? Así empezamos Desde ahora Nuestra vida en el cielo Aquí en la tierra Nuestra eternidad Comienza aquí Claro No esperemos morir Para encontrarnos con Dios Y luego ya Que comience nuestra relación Con Él A partir de la muerte No Amigos míos Ya lo tenemos Está en el sagrario Está en el pan Está en el vino Está en la confesión Que el sacerdote En nombre de ese mismo Dios Te regala gratuitamente Por amor Siente el hambre de Dios Y ve a recibirlo Con frecuencia La confesión La tenemos que recibir Cada 15 Cada 22 días Estemos como estemos A lo más Un mes Pero las almas Que ya estamos cercanas A Dios O que intentamos Caminar en su camino De una manera más Más íntima No podemos pasar Más de un mes Sin recibir este sacramento Que es la presencia Volvemos al tema Es la mismísima presencia De Dios En oración Y en espíritu Que entra en la profundidad De tu alma Y te transforma Transforma tus ideas Tu persona Tus opciones Te da un amor Por las cosas santas Empieza a gustarte Lo bueno La virtud Empieza a gustarte La cercanía De la iglesia Pues como no Te va a gustar Si tu tienes Al autor Que es Dios En tu interior Y el genera Un hambre Y una sed especial En tu alma Que tu solo Las haces Acercándote a el Por eso hay que empezar Desde ahora Como dice usted padre Desde ahora Empezar A acercarnos a Dios Para empezar A vivir el cielo En la tierra Porque nuestra alma Añora a Dios Y si no Tristemente Se va perdida Y lo va buscando Por otros lados Equivocados Lugares donde No va a encontrar A Dios Va a encontrar Cosas que no Le van a dar paz Que no le van a dar El gozo Porque cuando uno Está cerca de Dios Cuando nuestra alma Vive en gracia de Dios Empieza a tener un gozo Que solo Dios Lo puede dar Una paz Que solo Dios Lo puede dar La alegría Que solo Dios La puede dar Un alma que vive En pecado Es un alma triste Deprimida Que crea en depresión Y tristeza Y amargura Un alma que vive En gracia de Dios Permitiendo que Él Sea el Rey De su vida Que Él reina En su corazón Que sea el Rey De su alma Esa alma vive En alegría En paz En gozo Y eso Nada lo puede cambiar Nada lo puede comprar Solamente vivir En la gracia de Dios Y así nuestra alma Que tanto añora a Dios Va a estar cada día Más cercana a Él Y lo va a ir añorando más Pero va a sentir Ese amor Esa presencia de Él Desde ahora Aquí en la tierra Pues si es verdad La añoranza de nuestro Señor Estimados amigos No tenemos que ir lejos Para tenerlo nosotros Está en nuestro interior Hay que buscarlo En nuestro corazón Y hay que meterlo A nuestro corazón Sigamos leyendo Lo que Faustín escribe Ella escribe En la noche del mismo día Sentí en el alma Una gran nostalgia de Dios No lo veo con los ojos Del cuerpo Como antes Sino que lo siento Y no comprendo Eso me produce un anhelo Y un tormento Indescriptibles Me muero del deseo De poseerlo Para sumergirme en Él Por la eternidad Mi espíritu Tiende a Él Con todas las fuerzas No hay nada en el mundo Que pueda consolarme Oh amor eterno Ahora entiendo En qué estrechas Relaciones de intimidad Estaba mi corazón Contigo ¿Qué podrá satisfacerme En el cielo O en la tierra Fuera de ti? Oh Dios mío ¿En quién se ahogó Mi alma? No hay nada En el cielo Ni en la tierra Que pueda ocupar El lugar De el amor De Dios Estas palabras De Santa Faustina Son palabras De todos Y cada uno De nosotros Ella lo sentía Profundamente En su corazón No lo podía explicar Con palabras Pero el sentimiento De esta De esta añoranza Que Dios había sembrado En su corazón Ya era interminable Insaciable La consumía de amor Y buscaba a este Dios En todas partes Y en todas las acciones Que ella realizaba En su entrega En su vida En ese convento Ahí tranquila Donde vivía Para Dios Y por Dios Y también nosotros Nos damos cuenta Que a veces sentimos Estas Estas inclinaciones Profundas Y hermosas En nuestro corazón Y sabemos Que el único Que las puede saciar Es Dios Por eso La añoranza Se asemeja muchísimo A una cualidad Que en la iglesia Nos enseñan Que se llama La esperanza Y esta esperanza Es la realidad De vivir Confiando Que algún día Tendremos La visión Beatéfica De nuestro Dios Que algún día Estaremos Cara A cara Y fe Caridad Y esperanza Tres virtudes Tres virtudes Teologales Virtudes Santas Sagradas Del mismo Dios Para nosotros Son las que nos sostienen En nuestra vida humana Y una de ellas Es la esperanza Que es muy parecida A la añoranza Entonces hay que pedirle Al Señor El don De la esperanza Pero de la esperanza En alegría En caridad En ilusión En felicidad Aquí mismo No de tristeza De desilusión De ver todo triste Todo negro Todo oscuro Y que mi vida No tiene sentido No Con nuestro Dios Cambia todo Todo tendrá un sentido Dios transforma Esperemos siempre En Dios No en los hombres Poner nuestra esperanza Siempre en Dios No en las criaturas No en los seres humanos Dios nunca nos va a defraudar Y nuestra añoranza Nuestro anhelo Es que sea siempre por Dios Vamos a ir a un corte Y continuaremos La divina misericordia En tu vida En cualquier momento Y situación Jesús En ti confío En un momento Continuamos Ya estamos de regreso Queridos amigos Continuamos con nuestro tema La añoranza de Dios Y leemos lo que escribe Faustina Una noche Cuando desde mi celda Miré al cielo Y vi un espléndido firmamento Sembrado de estrellas Y la luna De repente Entró en mi alma El fuego de amor inconcebible Hacia mi creador Y sin saber soportar El deseo Que había crecido En mi alma Hacia él Me caí de cara al suelo Humillándome En el polvo Lo adoré Por todas sus obras Y cuando mi corazón No pudo soportar Lo que en él pasaba Irrumpí en llanto Entonces Me tocó El ángel custodio Y me dijo Estas palabras El Señor Me hace decirte Que te levantes Del suelo Lo hice inmediatamente Lo hice inmediatamente Pero mi alma No tuvo consuelo El anhelo de Dios Me invadió Aún más Santa Faustina De enseñar De enseñar Que nuestro Dios Lo que quiere Es la comunión Nuestro Dios Lo que quiere Es la vida Con nosotros Lo que Dios Lo que quiere Es que lo conozcamos Y lo amemos Y lo adoremos Y lo veneremos Y vivamos Lo que él nos manda Porque es para El mayor beneficio De nuestra alma De nuestra vida No hay nadie Que nos pueda aconsejar Algo en el mundo Que nos genere Un beneficio Tan alto Y tan profundo Como el que Dios Nos quiere dar Regalo de amor Gracia divina Regalos De su misma presencia Y tenemos que Tenerlo y poseerlo Eternamente Sin que nadie Nos lo quite Sin que nadie Nos lo limite Y que nuestro corazón Se derrita De amor Al estilo De la mística Más alta Del mundo La unión Del alma Con el Creador Como lo sintió Santa Como lo sintió Santa Faustina Y como lo experimentó Al grado De llorar Y llorar Y llorar Y llorar De felicidad Porque Que puede haber Más hermoso En la vida Para esta mujer Y que puede haber Más hermoso En la vida Para nosotros Que la misma Presencia De Dios Hasta cuando Nos daremos Cuenta Que lo más Hermoso Es Dios Que lo más Grande Es Dios Que lo más Santo Es Dios Que lo más Real Es Dios Pero que necesita De nuestra Fe Y confianza Que ella Quiere que quite Nuestro corazón De piedra Ya quiere Que dejemos De dudar Ya quiere Que dejemos De verlo Lejos Inaccesible No Él está Con nosotros En nuestro Día a día En nuestros Actos En nuestra Vida En lo que Hacemos En lo que Realizamos En nuestra Alma En nuestro Corazón En los Sacramentos En la Iglesia En la Palabra En los Sacerdotes En nuestros Amigos Bautizados Dios Está con Nosotros Y a mí me Encanta esto Que escribe Faustina Que ella Mirando el Cielo Y viendo El firmamento Sembrado de Estrellas Y la Luna Entró En su Alma El fuego De un Amor Inconcebible Esa Su Creador Y sintió Esa Nostalgia Tan Grande Por Él Y eso Es una Cosa Que nosotros Podemos Empezar a Practicar Maravillosa Que Él Nos ha Dado Para que Tengamos Una Estancia Agradable Aquí En la Tierra Es Precioso Y así Observando Mirando Dándole Gracias a Dios Por Todo Lo Que nos Ha Dado Y por Ese Cielo Maravilloso Así Como le Pasaba Faustina Sintamos Que Dios Está Siempre Presente Con Nosotros Está Siempre A Nuestro Lado Y Que Nuestra Alma Lo Anhela Pero Que Tenemos Que Buscarlo Especialmente En los Sacramentos Y es Cuando Más Cerca Está De Nosotros Cuando Lo Recibimos En la Comunión Ahí Lo Recibimos En la Eucaristía Lo Comemos Para Alimentar El Alma Y De Verdad Empecemos A Tanto Poder Lo Creaste Poco Inferior A Los Ángeles Lo Coronaste De Gloria Y Dignidad Le Diste El Mando Sobre Las Obras De Tus Manos Y Todo Lo Sometiste Bajo Tus Pies Señor Dios Nuestro Te Alabamos Te Bendecimos Te Adoramos Te Reconocemos Por Este Amor Tan Grande Que Te Enamoraste De Tu Criatura De Nosotros Adoremos Por Todas las Obras Y En Nosotros Cada Ser Humano Es Obra Preciosa De Dios Luego Escribe Faustina Un Día En Que Estaba En La Adoración Y Mi Espíritu Como Si Estuviera En Agonía Añorándolo A Él Y No Lograba Retener Las Lágrimas Vi a Un Espíritu De Gran Belleza Que Me Dijo Estas Palabras No Llores Dice El Señor Un Momento Después Pregunte ¿Quién Eres? Y Él Me Contestó Soy Uno De Los Siete Espíritus Que Día Y Noche Están Delante Del Trono De Dios Y Lo Adoran Sin Cesar Sin Embargo Este Espíritu No Alivió Mi Añoranza Sino Que Suscitó En Mi Un Anhelo Más Grande De Dios Este Espíritu Es Muy Bello Y Su Belleza Se Debe A Una Estrecha Unión Con Dios Este Espíritu No Me Deja Ni Por Un Momento Me Acompaña En Todas Partes La Adoración Suscitó En El Espíritu De Santa Faustina El Deseo De Amor Profundísimo Hasta Llegar A La Agonía Del Amor A Dios Que No Lograba Contener Sus Lágrimas Y El Señor Le Regaló La Visión De Uno De Sus Servidores De Uno De Estos Espíritus Celestes Que Dios Ha Creado Para Cuidar Al Hombre Para Cuidar A La Mujer Su Función De Ellos Es Cuidarnos Protegernos Acompañarnos Sus Ángeles Están Para Cuidarnos Para Acompañarnos En El Sendero Para Iluminarnos Para Acercarnos A Dios Y Dice Que Este Ángel Se Veía Tan Bello Y Tan Hermoso Que Entre Más Cercano Estaban Hermosura Dios Nuestro A Mayor Cercanía Es Mayor Belleza La Que Vamos A Adquirir Hermanos Amigos Porque La Luz Es Él La Belleza Máxima Es Él La Pureza Máxima Es Él Y A Medida Que Nos Acercamos Más A Él Vamos A Estar Inundados De Estas Realidades Que Nosotros Debemos Cultivar En Nuestra Alma Debemos Añorar Es Es decir Ya Poseer Pues Dios No ha Bajado Con Nosotros Dios Está Con Nosotros En Los Sacramentos Como Hemos Repetido Constantemente La Unión Entre Cielo Y La Tierra Se Da En La Eucaristía El Dios Se Une A Su Criatura Y Quiere Hacer Del Cuerpecito Y Del Polvito Del Que Estamos Formados El Templo Más Alto Y Más Grande Jamás Imaginado Baja De La Misma Eternidad Baja Del Trono Para Hacer De Nuestro Interior El Trono Le Dice Por Un Momento Sus Ángeles Permítanme Voy Al Trono Más Hermoso Que Pueda Yo Haber Creado Cuál Es Ese Mi Señor El Corazón Del Hombre De La Mujer Y Entonces Por eso Nuestro Corazón Lo Añora Si Por eso Porque Desea Su Creador Reinando En Claro Y Mientras Más Nos Acercamos Más Queremos Estar Con Él Y Más Lo Añoramos Y A Nosotros Nos Va A Pasar Rosario También Lo Que Le Pasó A Santa Faustina Que A mayor Acercamiento De Dios Vamos A Descubrir Mayores Bellezas En Nuestro En Nuestra Alma Nos Vamos A Ver Rodeados De Más Bondad Nos Vamos A Descubrir Más Afectos A Lo Bueno A La Virtud A Actos Sagrados Vamos A Descubrir Una Santidad En Nuestro Interior Que Que Sabemos Correctamente Que Proviene De Dios Y A Medida Que Nos Inundamos Más De Dios Vamos A Descubrir Más Grandezas En Nuestra Alma Que Nos Vamos A Sorprender Nosotros Mismos Pues ¿Qué Esperamos? Demos Ya Ese Acto De Voluntad Y Acerquémonos A Él Y Si Hemos Estado Alejados Del Sacramento De La Confesión Acerquémonos Ya No Lo Dejimos Para Después No Sabemos Cuando Dios Nos Va A Llamar A Su Presencia No Sabemos Cuando Será Nuestro Juicio Personal Cuando Su Justicia Va A Mirarnos En Todo Nuestro Interior Y Todos Nuestros Actos Como Usted Lo Decía Padre Por eso Es Importante Estar Preparados Y Desde Ahora Decidimos A Querer Vivir Cerca De Él Permitiendo Que Él Sea El Rey De Nuestro Corazón Añorándolo Teniendo Ese Amor Por Él Amándolo Por Sobre Todas Las Cosas Y Así Llenándonos De Su Amor Iremos Cada Vez Acercándonos Más A Él Nos Ayudará A Amar Al Prójimo Y Obviamente A Amarlo A Él Primero Amándolo A Y Luego Al Me sorprendo De Que Ella No Separe El Alma Del Cuerpo Deseo A Dios Deseo Sumergirme En Él Entiendo Que Estoy En Un Terrible Destierro Toda La Fortaleza De Mi Alma Muere Por El Anhelo De Estar Con Dios O Habitantes De Mi Patria Recuerdan A Esta Desterrada Cuanto Caerán Los Velos También Para Mí Aunque Veo Y Casi Siento Lo Finito Deseamos Verlo Cara A Cara Y Deseo Verlo Cara A Cara Santa Faustina Y Decía Que El Verlo Que Le Separaba De Dios Era Finito Pero No Lo Quería Mirar Si La Voluntad Del Señor No Lo Tenía Primero En Cuenta Hasta En Esto Cómo Se Sometió A La Voluntad De Dios Para Que Veamos Que Cuando Nosotros Nos Nos Sometemos A La Voluntad De Dios Es Algo Muy Hermoso Porque Estamos Haciendo Lo Correcto Estamos Guardando El Debido Respeto Y La Debida Jerarquía Ante Nuestro Creador Y Así Nos Hacemos Humildes Porque Un Alma Humilde Se Somete Con Gusto A La Voluntad De Dios Un Alma Soberbia Se Rebele Y Entre Más Buscamos A Dios Colocará Más Esta Añoranza También Faustina Lo Lo La Añoranza De Dios La Añoranza De Tenerlo Cerca La Añoranza De Verlo Cara A Cara Y Cómo Nosotros Podemos Lograr Eso En Esta Vida Mirando A Nuestros Hermanos A Nuestros Amigos A La Gente Que Nos Rodea Como Esa Imagen Viva Y Esa Semejanza Viva De Nuestro Dios Porque Ahí En Ellos Está Dios Tenemos Que Lograr Descubrirlos Con fe Y Con amor En Ellos La Presencia De Este Dios Que Añoramos Y Que Queremos Ver Aquí En La Tierra Amando Al Prójimo Como A Nosotros Nosotros Bueno Vamos a ir Un corte Y Continuaremos La Divina Misericordia En Tu Vida En Cualquier Momento Y Situación Jesús En Ti Confío En Un Momento Continuamos Ya estamos de regreso queridos amigos con nuestro tema en la añoranza de Dios Seguimos leyendo lo que Faustina escribió en su diario Por la noche una grandísima añoranza se adueñó de mi alma Tomé el folleto con la imagen de Jesús misericordioso y lo estreché a mi corazón Y se me escaparon del alma estas palabras Jesús amor eterno para ti vivo para ti muero y deseo unirme a ti repentinamente vi al Señor en su belleza inconcebible que me miró benignamente y dijo Hija mía También yo por amor hacia ti he bajado del cielo Por ti he vivido Por ti he muerto Y por ti he creado los cielos Y me abrazó a su corazón y me dijo Dentro de poco quédate tranquila hija mía Al quedarme sola Mi alma fue inflamada del deseo de sufrir hasta el momento en que el Señor dijera Basta Y aunque tuviera que vivir miles de años A la luz de Dios Veo que es solamente un momento Nuestro Señor Jesucristo Sembró en el alma de Santa Faustina una añoranza increíble De unir su corazón con el de Jesús Y le decía amorosamente nuestro Señor Dentro de poco Dentro de poco Ten calma Pero por ahora tu misión todavía es Orar Pedir por las almas Llevar mi mensaje a los demás Etcétera Todo lo que el Señor le indicaba a Santa Faustina Para que la unión íntima y profunda con el Señor Se diera cuando el Señor lo autorizaba Cuando su voluntad lo dijera Y que ella se sometiera a esa grandeza Y ella también escribe que al quedarse sola su alma fue inflamada del deseo de sufrir Hasta el momento en que Jesús le dijera Basta O sea ella deseaba sufrir porque sabía que ofreciendo su sufrimiento a Dios Padre Unido a Jesucristo en la cruz Ayudaba en la conversión de los pecadores Para que no le tengamos miedo otra vez lo decimos al sufrimiento Porque el sufrimiento es algo sagrado Porque el mismo Hijo de Dios lo sacralizó con su presencia en la cruz y en la pasión Y de ese sufrimiento atroz nos trajo la mayor felicidad Por amor bajó desde los cielos hacia nosotros Cristo nuestro Señor Por amor dejó su trono celestial y se anonadó Por amor dejó la presencia soberana de todos sus ángeles para venir a nosotros Para estar con nosotros y hacerse carne de nuestra carne Hueso de nuestros huesos Y todo como nosotros menos en una realidad en el pecado Y todo por amor El amor es el que lo ha hecho bajar del cielo Es el que lo ha hecho encarnarse El amor es el que lo ha hecho vivir como nosotros El amor lo llevó a la cruz El amor lo llevó a la muerte El amor por nosotros lo lleva a la resurrección El amor por nosotros lo tiene a la derecha de Dios Padre Intercediendo por cada uno de nosotros, por cada alma Y por amor a nosotros está en la Eucaristía Y por amor se quedó en la Eucaristía Ahí se espera Y por amor, Rosario, aunque parezca paradójico También vendrá al final de los tiempos Para estar todas las almas Que han creído en Él, que han vivido en Él Y que han esperado con confianza y añorado fielmente su venida Para estar un día gozando todos De este gran Dios que tenemos De este gran Dios que es Él El Dios de amor, el Dios de misericordia El Dios que añoramos El Dios que deseamos El Dios que extrañamos El Dios que conocemos poquito y queremos conocer mucho, mucho más Sigamos con otro párrafo que escribe Faustina Oh Jesús, dame fortaleza y sabiduría para atravesar esta pavorosa selva Para que mi corazón sepa soportar pacientemente el deseo ardiente de Ti Oh Señor mío Permanezco siempre en sagrado asombro Cuando siento que te estás acercando a mí Tú, el soberano del trono terrible Bajas al miserable destierro Y vienes a una pobre mendiga Que no tiene nada más que la miseria No sé hospedarte, oh mi príncipe Pero tú sabes que te quiero con cada latido de mi corazón Veo tu humillación, sin embargo Tu majestad no disminuye a mis ojos Sé que me amas con el amor del Esposo Y eso me basta A pesar de que nos separa un gran abismo Porque tú eres el Creador y yo tu criatura Pero el amor es la única explicación de nuestra unión Fuera de él, todo es inconcebible Solo con el amor se comprende la inconcebible familiaridad con la que me tratas Oh Jesús, tu grandeza me espanta Y permanecería en un continuo asombro y temor Si no me tranquilizaras tú mismo Tú me haces capaz de tratar contigo Siempre antes de acercarte Le pide fortaleza y le pide sabiduría Para vivir en este mundo Para vivir en esta selva Como ella la llama La presencia está por amor entre nosotros Y solo es el amor lo que nos hace acercarnos a él La salvación de toda alma se dará por el amor De lo que seremos juzgados va a ser del amor No de los títulos que tengamos De las cosas que hagamos De a qué universidad fuimos O a qué países visitamos ¿Cuánto amaste, hermano, amigo? ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto amas ahí en tu trabajo? ¿Cuánto amas a tu familia? ¿Cuánto amas a tus amigos? ¿Cuánto amor les has dado a tus vecinos? ¿Cuánto amor les has dado a tus hijos? ¿Cuánto amor le has entregado a este Dios que conoces? Porque Él te ha dado un amor infinito Eterno Y te lo demostró con su propia vida Entregándose El amor es la única explicación De nuestro existir De nuestra unión con Dios Y de nuestro juicio último El amor será De lo que tenemos que dar cuentas, Rosario Entonces empecemos desde ahora A acercarnos a este amor Para que nos llene de Él Y poder así amar a los demás Porque nosotros solitos no podemos amar Solamente Él Nos puede llenar de ese amor Para darlo a los demás Decía esta alma mística Amigo de Santa Teresa San Juan de la Cruz Decían uno de sus poemas hermosísimos Que él le escribió Al atardecer de la vida Ante este Dios Se me preguntará Se me preguntará Del amor Se me juzgará Del amor Al final de nuestra existencia Dios nuestro Señor No quiere saber otra cosa Más que Te diste cuenta De cuánto te amé Y dime Cuánto amaste tú A los demás Esto quiero saber Y dime Con qué calidad Los amaste Con qué profundidad Santa Faustina Nos recuerda Que el amor Entonces es el lazo Que nos une a Dios Y a los demás Continuamos Ella escribe Un 25 de marzo De 1937 Era un jueves santo Durante la santa misa Vi al Señor Que me dijo Apoya tu cabeza Sobre mi pecho Y descansa El Señor Me abrazó a su corazón Y dijo Te daré una pequeña parte De mi pasión Pero no tengas miedo Sino que sé valiente No busques alivio Sino que acepta todo Con sumisión A mi voluntad Estrechó mi alma Que es imposible Expresarlo Me abandonaron Las fuerzas físicas Salí rápidamente De la capilla Y me acosté En la cama Me olvidé De lo que pasaba Alrededor De mí Mi alma Estaba deseando Al Señor Y toda la amargura De su corazón divino Se comunicó a mí Eso duró No más de tres horas Deseaba ardientemente Pasar toda la noche En la oscuridad Con el Señor Jesús Recé hasta las once A las once El Señor me dijo Ve a descansar Te he hecho vivir Durante tres horas Lo que he sufrido Durante toda la noche Y enseguida Me acosté En la cama Estaba completamente Sin fuerzas físicas La pasión La pasión me las quitó Del todo Todo el tiempo Estaba como desmayada Cada latido Del corazón De Jesús Repercutía en mi corazón Y traspasaba mi alma Ciertamente Si ese martirio Hubiera sido solamente mío Habría sufrido menos Pero cuando miraba Aquel A quien mi corazón Había amado Con todas las fuerzas Que él sufría Y yo no le podía Dar ningún alivio Mi corazón Se despedazaba En el amor Y la amargura Agonizaba con él Y no podía morir Pero no cambiaría Ese martirio Por todas las dichas Del mundo En ese sufrimiento Mi amor aumentó De modo indecible Sé que el Señor Me sostenía Con su omnipotencia Ya que de otro modo No habría podido Resistir Ni un momento Y vi junto con él Toda clase de tormentos De modo singular El mundo No conoce todavía Todo lo que Jesús Ha sufrido Le hice compañía En el huerto De los olivos Y en la oscuridad Del calabozo En los interrogatorios De los tribunales Estuve con él En cada etapa De su pasión No se ha escapado A mi atención Ni un solo momento Ni una sola mirada suya Conocí toda la omnipotencia De su amor Y de su misericordia Hacia las almas Le hizo comunicar Lo que Cristo vivió Y sintió En su pasión Lo que es Dios Y también Que es muy justo Nuestro Dios No lo olvidemos Para que nuestras obras Sean dignas De él también Y no hay que olvidar Que él nos acompaña Todos los días De nuestra vida Pues reciban La bendición De Dios Todopoderoso Ahí donde están Dios les bendiga En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y recuerden Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Los esperamos el próximo domingo A partir de las seis de la mañana Aquí por esta estación El Espíritu Santo El Espíritu Santo